¡Suscríbete al canal! 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 toca cojones, jugarlo solo seguramente porque el juego está pensado para jugarlo en cooperativo vale bueno, una maleta puedes cambiar, ah sí, aquí puedes cambiar el aspecto, en el menú puedes cambiar el aspecto de tu personaje, vale, vale bueno, nos adentramos en en la isla a ver que nos encontramos bueno, estamos aquí en una especie de caverna tengo que acostumbrarme a las mecánicas nuevas, de cambiar de personaje y tal mantén pulsado a X para llegar más lejos posible, vale, vale, que no lo he hecho bien vale, si caemos al agua yo no sé si nos mata o no, pero no nos hemos caído pulsa para saludar vale, tiene diferentes hace cosillas se sienta hace palmas y hace como que un estornudo no lo sé bueno, venga eh, no se puede subir uno aquí encima ah, sí, sí vale perfecto se puede saltar contra las paredes ahora es más espérate es más intuitivo espera, 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 espera ¿qué hay aquí? no hay nada bueno, pues seguimos es más fácil jugar, digamos es más rápido más no sé venga, pues ya está seguimos a la luz la verdad es que está oscuro de cojones esto, eh si saltas a una pared puedes bajar deslizándote y saltar de ella vale bajamos así y poin saltamos perfecto ahora digo yo aquí había algo porque parece que hay un camino ahí, eh a ver, a ver, a ver lo mismo es por si nos caemos para regresar o algo así no lo sé ahí hay un pájaro no hay nada ahí claro, a mí me gusta investigar todas las cosillas por si por si las moscas vale, no, era pero podía haber habido algo, joder, ¿no? bueno bajamos oh yeah vamos rebalando caemos aquí a la a la mierda por aquí hay algo no hay un cangrejo parece ah, vale para usar el lazo y subimos perfecto es más fácil de jugar que en el que el primero ya lo estáis viendo que esto va loco perdido joder espera, espera, espera espera, espera soltamos y saltamos ahora mismo no creo que nos maten si nos caemos ahí al agua esa porque oh yeah espérate y abajo había algo es que no me quiero tirar de muy alto no vayamos a cagarla a ver, por aquí hay algo no sé si en este juego hay coleccionables o no lo sé porque en el primero sí que había como unas unas mierdacillas así rojas como de lana, ¿no? y en este no no lo sé si es ahí arriba no, no es así joder vale esto que seguramente hay que hacer algo con los muñecos es que no lo sé espera, espera, espera ah, vale eso sí había que saltar es que se me olvida que tiene el salto contra la pared oh nos caemos venga, venga corre Jarni corre no ha habido suerte si una zona resulta difícil puedes pedir ayuda puedes activar o hacer activar las funciones de ayuda en el menú bueno esto tampoco es que tenga mucho misterio vamos a ir a los Spiderman vale por debajo ah, no puedo tirar más sí, ahora mismo te dice lo que hay que hacer hostia la lucecilla esta te dice el camino que tienes que seguir y cómo tienes que hacerlo para no no es desde aquí vale dejamos a ese colgado ahí no vale cambiamos a este y perfecto ahora sí y ya podemos subir y lo recogemos venga vamos fusión a la cueva la verdad es que la polla vale puede saltar a través de obstáculos finos vale fácil de momento vale sí para bajar de sitios yeah aquí se puede bajar también sí en los medios de flechas se pueden escalar hostia escala un poco no sé como diciendo ahí voy un poco raro es un poco falsillo la forma de escalar que tiene pero bueno allá abajo hay algo no no parece cuidado 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 se nos va la cabeza aquí perfecto ajá ah vale 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 hacemos un nudo pero tú que haces ahí ven aquí hombre ay madre mía enganchate enganchate ah no no me deja hay que hacerlo así entonces saltar el último nudo que ha hecho el personaje el nudo brillará del mismo color que tu personaje desalta el nudo y este desata el nudo y ahora fusión vale con esto podemos ver pistas con L1 que dice pulsate para pasar de una pista a otra para cada sección hay tres pistas ah vale vale esto que se supone que es ahí arriba no pero tenemos esto aquí vale se supone que podemos ver la pista cada pista contendrá más información que la anterior puedes pasar ah vale es que había que romperlo así puedes pasar de una pista a otra o pulsarle un para cerrar el navegador puedes activar o desactivar la ayuda en el menú vale había que hacer eso obligatoriamente para abrir el camino si no ahí arriba hay algo ah no no se puede subir venga si esto es para hacer un nudo ahí estamos subimos y no se lo siento si esto es así no en realidad o si no lo se puedes empujar ah vale 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 empujar objetos venga tira para allá tira para allá la verdad es que el primero el primero un rabel a mi me gustó bastante vale que es verdad que no es a lo mejor tan bueno o tan no se como limbo o inside pero no se para mi gráficamente era mejor y divertido por lo menos para mi a otra gente le parecía un tostonazo de cojones pero bueno seguimos es lo que viene siendo un tutorial vale ahí estamos ahora cambiamos de nuestro amigo y subimos y hacemos nudo y otro nudo ahí perfecto cambiamos y quitamos los nudos y espera que este tiene nudo todavía joder ya no no que tiene nudo todavía a tomar por culo ahora sí venga a para allá que te puedes hacer una mierda de lío eh hostia vale no hemos quedado cada uno por un sitio la lana entre los personajes se agotará si se alejan demasiado puedes mantener pulsado L2 para escalar por ella vale vale perfecto vamos y por aquí que hay se puede subir o no es una rampa que te deslizas así que por arriba perfecto agarra la lana con L2 y pasa balanceándote por debajo del otro personaje vale así ¿no? vamos a hacer un poco más wow vale ahora cambiamos y enganchamos y subimos vale hay que estar al loro de esas mecánicas porque se pueden olvidar en el menú puedes escoger si uno de los jugadores debemos tener pulsado L2 para agarrar la lana no como está está bien está bien como está vale aquí es exactamente lo mismo así vamos a ir directamente ¿no? vamos a bajar un poquito más ahí 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 madre mía de mi vida pueden hacer el colgando de la lana cuando está enrollada a un objeto cambiamos y bueno tendremos que subir y subimos perfecto a lo mejor se podría haber hecho mejor pero bueno otra vez igual ¿no? no 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 ahí estamos y subimos y fusión vale vale me gustan las mecánicas me gustan me pensaba que iba a ser más jodido ¿no? digamos el ahí estamos para arriba venga están los muñecos están cuadrados coño como suben ahí por ahí dentro pues muy bien puedes nadar por el agua con el stick vale puede nadar el muñeco puede nadar antes no podía antes moría vamos de una forma indiscriminada eh oye que me he caído otra vez joder vale no he llegado joder nada nada lento vale vale ahora sí se va moviendo eso y para arriba supongo que será dentro del cubo ¿no? arriba venga salimos del pozo es un puto pozo sí sí la verdad es que es muy bonito eh bueno por allí detrás no hay nada ¿no? es que no sé si en este juego hay coleccionables o no una cosa que no me gusta mucho así del juego es el efecto este de difuminado que tiene eh un poco absurdo eh bueno subimos por las escaleras y al faro hemos llegado a un faro ch no recojas mierda del suelo venga es la zona central el faro desde el faro eh supongo que elegimos los niveles es como la casa del del primer unrabel donde se elegían la los niveles y tal tampoco tenía el primer unrabel muchos niveles eh seis siete no sé no eran muchos pero estaban estaban bien curiosas supongo que este será del mismo estilo vale si tenemos la lucecilla y ahí seguramente es donde están los niveles o no no lo sé bueno pues aquí aquí lo vamos a dejar de momento eh bueno primeras impresiones están son bastante buenas la verdad que me está me está sorprendiendo más de lo que de lo que pensaba no pensaba que me iba a sorprender tanto después de ver todo esto del el rollo cooperativo y tal seguramente jugando a dos mandos pues es más más divertido a lo mejor no lo sé pero bueno espero que hayáis pasado un ratito entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito y nos vemos en el próximo video Gracias.